8, 20 minutos de la mañana. Hablamos de este tema hace un par de semanas, o hace algunos días nada más, en nuestro Ola Mendoza Extra. La importancia de este programa provincial que busca padrinazgo para chicos. Vamos con este tema. Llega desde el móvil Pablo Gamba. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Y estamos con la coordinadora del programa, entonces, de acogimiento familiar y padrino. Si vamos a hablar con Eugenia Guglieri, le vamos a preguntar cómo se está trabajando al respecto, cuántos niños necesitan estos cuidados, esta contención. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por el espacio. Estamos hablando de que hoy en Mendoza tenemos más de 900 niños, niñas y adolescentes albergados en residencias alternativas. Y estamos buscando padrinos y madrinas para todos estos niños. ¿Qué función cumple la madrina, el padrino, digo, en cuanto a la contención? ¿De qué manera? Se trata de eso, de contener en un espacio individual y personalizado a cada uno de estos niños con la simple acción de sacarlos de la residencia, llevarlos a pasear, ir a hacer un picnic al parque, poder ir a la casa del padrino o la madrina, hacer actividades distintas y que sean significativas para el niño, fundamental. Niños sin cuidados parentales, ¿no? Correcto. Son chicos que se encuentran albergados en estas residencias por diferentes vulneraciones, por cuestiones familiares que no han podido contener. Y el Estado, a través de una medida excepcional, los alberga en hogares, en residencias alternativas para su cuidado hasta que se resuelva esa situación particular. Eugenia, ya hay muchos inscriptos y esto, la verdad que llama al ejemplo, digo, a otras provincias, realmente en Mendoza estamos bien. La verdad que nos ha sorprendido, tenemos más de 300 personas inscriptas, les pedimos paciencia porque estamos haciendo evaluaciones todos los días de todos los inscriptos, y la verdad que sí, ha sido una demanda que no nos imaginábamos, teníamos alrededor de entre 100 y 120 padrinos, hoy estamos teniendo más de 300 inscriptos, por lo tanto, la verdad que nos ha superado la expectativa ampliamente, estamos felices porque, bueno, consideramos que son niños, niñas y adolescentes de Mendoza, ¿no? Eugenia, ¿qué condiciones debe reunir ese padrino, madrina, concretamente para poder estar en el programa? Es para cualquier persona que sea mayor de edad, que esté dispuesta a brindar su tiempo a este niño o niña adolescente, en primer lugar, que no estén inscritos en el registro de adopción, porque esta propuesta es para personas que no desean ahijar, sino acompañar, y luego, bueno, cumplir una serie de requisitos administrativos, de papeles, y pasar por unas entrevistas psicológicas, al padrino, madrina interesado, más su red familiar conviviente, y luego una entrevista social. Bien, ¿a dónde se pueden inscribir? Lo último que te pregunto, y si se hace un seguimiento con estas personas una vez que se eligen. Bueno, para inscribirse tienen que escribirnos a apadrinamiento.arroba.mendoza.gov.ar y sí, se hace un seguimiento y se van a hacer talleres mensuales de temáticas que nos convocan en la infancia, con la idea de sí acompañar y que, bueno, esto se promueva y se difunda de manera positiva para que cada día tengamos más padrinos. Muchas gracias por la nota, Eugenia. A ustedes, muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra de Eugenia Guglieri, que es coordinadora, entonces, del programa de acogimiento familiar y padrinos. Algo importante, ya hay más de 300 inscriptos en Mendoza, para justamente ayudar con la contención de todos estos niños que tanto lo necesitan. Tano. Pablo, muchas gracias. Muy amable. ¡Gracias!